Ocho muertos y siete heridos dejó el quinto simulacro de sismo nacional 2014 en el Colegio Nacional de Vitarte, CNB. Cifras que permiten conocer el grave daño que podría generar un hecho de esta naturaleza en cada centro educativo de la zona de Lima Este. Los heridos y las víctimas de la furia de este fenómeno fueron atendidos por el personal de primeros auxilios para las respectivas atenciones para luego ser derivados al centro de salud más cercano. Reportan ocho muertos, siete heridos, la intensidad ha sido 5,8, no es cierto, en grado Riche. Lo que se ha visto es la participación, lo que ya se ha previsto, todos han ejecutado las acciones que les corresponde a cada uno, han respondido con las funciones que deben cumplir los estudiantes, los docentes. Por su parte, el titular del UGEL 06, Américo Valencia, destacó el compromiso de los docentes y alumnos, quienes demostraron compromiso y realismo durante el desarrollo de este evento. El día de hoy hemos podido ver que se ha activado inmediatamente el Comité de Operaciones de Emergencia, los brigadistas han trabajado, los estudiantes se han evacuado en un tiempo prudente, en menos de un minuto, la evacuación ha terminado y están ya en zonas seguras, de tal manera que el objetivo después es reducir los daños que se puedan dar en una probabilidad de un sismo. En otro momento, la directora de este plantel, Alicia Loarte, desacó el papel de las brigadas y la Comisión de Gestión de Riesgos en esta importante jornada nacional. Felicitaciones a los padres, a los estudiantes, personal docente, directivo, que todos han apoyado para, apoyan siempre en lo que son las brigadas, que lideran cada uno de las brigadistas y nuestros estudiantes han respondido el día de hoy. Sí se han trabajado coordinadamente, siempre existe la Comisión de Gestión de Riesgos, que son los que siempre paran orientando a nuestros estudiantes. En esta actividad, dicho centro educativo contó con la participación de 436 alumnos y 18 maestros del turno mañana. Finalizado el simulacro, las autoridades respectivas pasaron a la oficina del JOE para reportar el balance que dejó esta quinta jornada.